Tú eres parte de mi vida, Carmen, tu guía en Nazarene, tu guía en Nazarene, Carmen, tu guía en Nazarene La gilva, un paisano, mi me Carmen, pero me queda con retrato, el lindo pañalito blanco y el rizo de tus cabezas, Carmen, el rizo de tus cabezas El rizo de tus cabezas, el rizo de tus cabezas Y estos son recuerdos por allá de donde, de Barranquilla, Colombia El rizo de salón, el rizo de Colombia, ya se fueron Eso Golpita, mi amor Hey, 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 hey Ay, qué rico Gracias, muchísimas gracias Parece que ya nos retiramos Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí No, pues ya me voy Desde la plazita Olvera Claro que sí, lo farán unos minutos